Los resultados fueron, primero, felicitar a la gente de Tren Klauken, porque la verdad que vinimos de capital nosotros a normalizar esto, porque fue una elección muy transparente, muy tranquila. El resultado fue, para la lista número 1, 52 votos. Para la lista número 2, 120 votos. Así que se ha proclamado ganadora la lista número 2 de la compañera Mónica Vareta. ¿Hubo votos en blanco? Sí, muy poquitos. Creo que hubo 4 votos en blanco, porque si se equivocaron los compañeros, o metieron dos listas adentro. Pero fueron muy poquitos. La verdad que fue una participación masiva de los trabajadores de Tren Klauken. Es para felicitar, nosotros venimos de nuestra federación. El compañero Oscar Ruggero, secretario general de nuestra federación, le manda un fuerte abrazo a todos los compañeros de Tren Klauken por la transparencia de esta elección. Así que nosotros nos vamos más que satisfechos de acá. El sindicato no está intervenido. No, no está intervenido. Nosotros venimos como veedores electorales. Digo, para darle una mano, para que se abriera la lista y que pudieran votar todos los compañeros. Una cuestión de democracia, decimos, ¿no? ¿No hubo ningún tipo de irregularidad? ¿Ninguno de los representantes de las listas que impulsara? Ninguna. La verdad que, digo, bueno, tanto... Porque lo hemos hecho lo más transparente posible, para que nadie pudiera decir nada, ¿no? En todos los actos que hacíamos, todas las actas que hacíamos, teníamos a los apoderados de lista y a los candidatos, digo. Fue todo en un ámbito de familia, digo, porque son poquitos afiliados acá. Digo, esperemos que ahora lo que invitamos a los trabajadores de Trenquelauken es a que se afirien a este sindicato. Digo, tenemos mil y pico de trabajadores y hay afilados muy poquito. Así que ahora los invitamos. Digo, hay mucho empuje. Esperemos que ahora se afirien con muchas ganas, porque hay una comisión directiva nueva que seguramente va a tener que demostrar la confianza que le dio el trabajador con su voto, ¿no?